¡Hola, cáncer! Hoy es sábado 16 de septiembre de 2023 y el problema de dejar las cosas para después es que cuando se pasa el momento de inspiración sin aprovecharlo, el entusiasmo inicial no llega a ser el mismo. Existen muchas excusas para procrastinar, desde la falta de tiempo, la poca relevancia al momento de la idea, otras ocupaciones y, en especial, que se piensa que otra oportunidad brindará mejores estímulos para lo que se desea hacer y, por lo tanto, se deja la anterior. Sin embargo, cada una de ellas sigue siendo una excusa y, al final, queda el sentimiento de no haber hecho eso que se quería o se sufre por la presión de tener que completar una actividad de forma apresurada por no realizarla a tiempo. La vida es ahora, es precisamente hoy. No puedes seguir postergando las ideas que te vengan a la mente, con las cuales deseas cambiar tu vida o algo que te preocupe. Es momento de que empieces a construir eso por lo que tanto sueñas. Todo gran éxito se construye con pequeños pasos y con mucha constancia, pero siempre lo importante es poder comenzar y a ti, tal vez, te falta ese clic, así que ponte las pilas. Por otra parte, no debes preocuparte que la información que esperabas recibir tarde más de la cuenta en llegar. El desespero no va a ser la clave que lo adelante. Imagínate que algo depende de otra persona y depende sí o sí de otra persona, así que no se puede hacer más. Y mucho menos en fin de semana que la mayoría de las cosas se quedan totalmente paralizadas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te estás reponiendo de algunos malestares o de dolores que podían aquejarte. Pronto tu cuerpo se terminará de llenar de una vitalidad que estuvo escasa durante los últimos días. Tienes que aprovechar tu buen estado de salud para realizar las actividades que dejaste pendientes por los malestares que estuvieses superando. Esto en el caso solamente de aquellos o aquellas de tu signo que vengáis de una época de dolencias. Los que estéis bien, pues no. Primero ponte al día con todo lo que esté atrasado y después ya podrás disfrutar de un buen sábado de relax. Para el tema laboral, para los que tengáis un día libre, porque hay personas que no trabajan en sábado, no te vendrá nada mal poder desconectar. Pero si estás trabajando, verás como el día se te hace bastante llevadero. Se pueden estar acumulando muchas actividades extras por las ocupaciones que actualmente tengas en tus labores. Seguramente, si hablas con tu supervisor o con tu jefe, no se te negará a darte la oportunidad de ordenar mejor las cosas o darte un trabajo más coherente para ti. Te puedes solicitar que entregues un adelanto de tu trabajo o que pongas al día todas tus responsabilidades y adelantes todo lo que tengas que hacer para el día equilibres. Será un trabajo que vas a poder hacer sin ningún problema, pero la falta de tiempo sí que puede ser un impedimento. Así que intenta hacer lo máximo posible por cumplir tu parte del trato para conseguir ese momento de descanso que mereces. Sea como sea, tú sabes hacerlo bien. Si estás en estos momentos buscando trabajo, por ahora no puedes ver de forma clara la luz al final del túnel. Todo parece muy nebuloso, con poca claridad para ti. A pesar de ello, no debes desfallecer, ni muchísimo menos. En los momentos más complejos es donde se debe formar nuestro temple y nuestra fortaleza. De poquito en poquito, en un tiempo no muy largo, las cosas se irán acomodando y comenzarás a tener opciones para solucionar cada uno de tus problemas y encontrarás el trabajo que ahora tanto necesitas. Acuérdate que siempre es más oscuro el instante antes del amanecer. Estos tiempos complejos que puedas estar viviendo no pueden quitarte el enfoque, así que sigue intentando y sigue adelante en la búsqueda. Para el tema económico-financiero, tómalo con calma, sin mucho desaforo y sin tanta desgana. Tienes algunas deudas que puede ser que saldes, ya sean monetarias, que debas algo de dinero, o de tiempo o favor, que a lo mejor le dijiste a alguien hace un tiempo que le harías un favor o que le ayudarías en algo. Y eso son deudas también. Eso, tanto lo monetario como el favor, puede que te esté dando vueltas en la cabeza sin control en este día. Puede que intentes no pensar en ello, pero sigue ahí de forma recurrente ese pensamiento. Tu compromiso para cancelar la deuda es admirable y te ennoblece muchísimo. Nadie duda de ello, pero debes darte un respiro porque preocupándote por ello y no pasando la acción no hará que la situación cambie. Ocúpate y así obtendrás el dinero que necesitas para salir de dicha deuda. Busca una actividad extra, un trabajo paralelo, aunque sea por unas horas o por unas semanas. Utiliza tu ingenio para comenzar a generar mayor capital monetario, pero no solo te quedes con la preocupación, sino que pases a la acción. Y en cuanto al ámbito del amor, tu pareja recibirá algún tipo de noticia que podía estar esperando o de su trabajo o de alguna solicitud. También depende del signo de tu pareja, por supuesto. Pero después de tanto tiempo esperando el reconocimiento merecido, por fin puede que obtenga eso que tanto deseaba. Pero eso puede trastocar un poco los horarios de la relación. Y probablemente ahí es donde tú vas a tener que demostrar tu amor, al igual que lo va a demostrar tu pareja. Deberás derrumbar cualquier tipo de inseguridad por permanecer un tiempo de un modo inestable. ¡Ojo! Que la relación sigue, ¿eh? Los beneficios van a ser para ambos. Por eso tienes que mostrar todo tu apoyo. A lo mejor le quitan una hora de trabajo o a lo mejor le ponen una más o a lo mejor le cambian los horarios. Pero eso también te puede permitir a ti hacer más cosas tuyas en ese horario en el que no está tu pareja, por ejemplo. Ya te digo, los beneficios serán ideales para ambos si lo ves desde un prisma de equilibrio. Acuérdate que tu pareja siempre ha estado ahí para ti y es el momento en el que puedas mostrar reciprocidad. Si estás soltera o soltera, una persona conocida puede comenzar a mostrar mayor interés del pensado. Las atenciones mostradas te sorprenderán, sus intensos intentos, nunca mejor dicho, para acercarse a ti te dejarán con una grata sorpresa. Más allá del posible interés que sientas por esa persona, disfruta de ser el centro de atención de alguien, de sentir un trato especial, sobre todo cuando se trata de una persona a la cual respetas por todo lo que ha conseguido y por todo lo que ha logrado. Si te gusta, adelante. Aleluya. Que sea lo que tenga que ser. Y si no te gusta, pues háblalo claramente, con delicadeza, para que podáis seguir siendo amigos o lo que tenga que suceder. Esto dependerá mucho de varios factores. Puede ser que sea alguien que estés conociendo hace poco, puede ser que sea un amigo o amiga del entorno, sea como sea, algo se está gestando. Y en cuanto al tema energético, tu nivel de energía hoy es muy estable y muy provechoso para ti. Sin embargo, no estás haciendo lo posible por aprovechar al máximo tu potencial. Hay un dicho que dice que nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Así que cae en cuenta de ello y después ten cuidado porque cuando quieras hacer lo que hoy no haces, te arrepentirías porque te sentirás sin ánimos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que la inspiración te inundará muchísimo. No pases por alto esta oportunidad, podrás crear muchas cosas para ti si lo aprovechas. No desestimes dicha situación y piensa en lo que deseas construir para ti porque lo vas a conseguir o por lo menos sabrás cómo hacer para que todo encaje y funcione. Y en negativo, mantenerse constante en una tarea siempre trae los mejores resultados. El problema es que estás dudando más de la cuenta y la desgana puede hacer que pierdas las intenciones o la perspectiva que ahora tienes. Y también ten cuidado y no permitas que la desesperación te sobrecoja y termines perdiendo el enfoque por no conseguir lo que deseas. Tú sigue adelante, luchando sin detenerte, con entereza y consiguiendo lo que tienes en tu coco, en tu cabeza. Y para los estudiantes sin comenzar, piensas en cuánto vas a terminar. Así que se te hará un camino largo el estudio. No te predispongas, disfruta del proceso y verás cómo el tiempo transcurre de forma natural sin que te des apenas cuenta. Pero ya sabes que los grandes caminos se inician tan solo con un paso y este es el tuyo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de auro podéis llegar a muchos acuerdos, mucha cercanía en cuanto a las cosas que tengáis que hacer. Digamos que no va a haber trabas en medio para lo que tengáis que hablar, desarrollar o lo que sea. Segundo lugar, con personas del signo de escorpio tienes un día de muchísima capacidad de entendimiento. También en el tema verbal, en la comunicación va a ser muy interesante, pero sobre todo es un día majestuoso para lo que tengáis que hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de piscis compartes muchas cosas en común, no solamente hoy sino en general, pero hoy se van a potenciar todavía más, van a engrandecerse muchísimo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana cáncer.